Solo para ellos dos, yo también voy a sufrir hermano Ay Dios mío, por favor deséeme suerte, yo sé que aquí me voy a morir, pero bueno Aquí va 3, 2, 1, 1 Sufrimiento Hermano, no, aquí fue No Aquí me muero hermano, no, no puedo Aquí no paso Entonces, ¿cómo sigo aquí? ¡Qué fuerte, güey! ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué fuerte! ¡Ah, fue alojo! ¡Ay, que se iba bueno! ¡Me voy a morir, no! ¡No! Voy a morir ¡Me morí! ¡Ah! ¿Cómo? ¡No, hermano! ¿Por qué? Lo intenté, no pueden decir que lo intenté ¡Dios mío! ¡Ay, eso va a gustar! ¡No, qué va! ¡Ay, vaina, no! ¡Qué bola! ¡Ay, no, no! Ahorita vamos a ver si lo hacemos más Más accurate ¡Vamos, Dabu! Sí, sí, vamos, vamos, vamos ¡Almo, mames! Son 80 que está pasando El poder del juego ¡No, ya valió! ¡No, ya valió! ¡Sí, ya valí! ¡Pero sobreviví por bastante rato! ¡Uf! ¡Uf! ¡Tu voz de... De plata! ¡Oh, sí, de rap! ¡Sí, tremendo! ¡Hola, Exu! No sé si sigues ahí, pero... ¡Oh! ¡Esto está hardcore, Exu! ¡No, no, no, no! ¡Qué burla! ¡Qué burla, hermano! ¡No, no, no! A ver... ¿Tú puedes, Gabo? Sí, vamos, vamos A ver, vamos Sí se puede Dios, fan de Gabo ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre Gabo! ¡Sí, hermano! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Pero sobreviví por bastante rato Eso es bueno Bueno, vamos a seguir ¡Róndalo! Sí, sí Ah, no, aquí no era Aquí no era Aquí Intentar de nuevo ¡Dios mío! Otra vez Otra vez Otra vez ¡Denme su fuerza, puerto! ¡Se me cayó el micrófono! ¡Ay, no! ¡De nuevo, de nuevo! ¡Ay, se me cayó el micrófono, hermano! ¿Por qué? ¡De nuevo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo miedo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí vamos! Dios. Ay, Dios. Dios, me voy a morir, hermano. ¡Oh, no! ¡Qué fuerte, hermano! ¡Uy, me voy a morir otra vez! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Dios, y me falta poquito! ¡Me falta poquito! ¡No, no, no, no! ¡Tengo que sobrevivir! ¡No! 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 ¡Ya faltaba muy poco, hermano! ¡Oh, no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡Ay, concha le vale! ¿Por qué? Gabo usa el bug de presionar todos los botones al mismo tiempo. ¡No, me muero más rápido, hermano! ¡Oh, no! No había podido ver el directo por tener la mirada en el chat. ¡Hombre, remuerto! ¡Gabo, sí, remuerto! ¡Gabo, no! La cuarta canción es más difícil porque la monja se transforma en demonio con cuernos. ¡Sí! ¡Sí se puede, Gabo! ¡Sí! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Buena! ¡Gracias por la info! ¡Tú puedes! ¡Confío! ¡Vamos, Gabo! ¡Eres un dios encarnado! ¡No, no soy diosa! ¡Ay! ¡Apoyar a Gabo! ¡Tú puedes, Gabo! ¡Mis respetos a este hombre! ¡Yo estoy intentando! ¡Bien feo esto que estoy haciendo! ¡Pero bueno! ¡Buena interpretando las voces! ¡Ah, gracias! ¡Estéfano! ¡Tú fuiste el que me inspiró subiendo a mi canal! ¡Ah, gracias! ¡Cristian! ¡Qué bueno! Espero que sigas haciendo dubsitos La voz de Gabo es poética ¡No, mi voz sufriendo, hermano! ¡Oh, qué fuerte! Vamos a hacer algo Voy a hacer otra partida Si me muero Me voy al mod de Hex Porque, literal Este mod, esta versión que tengo No tiene la canción donde Sarvente se transforma Solamente tiene las tres canciones Así que... ¡Ah, ni modo! Pero vamos a ver si se puede Otra, otra Gabo, creo en ti Vamos, Gabo Si se puede, Gabo Ahí voy, ahí voy Vamos, abogado ¡Un momento! ¡Ay, no! Ahí voy Vamos otra vez Vamos otra vez ¡Ay, Dios! Tengo miedo Tengo miedo 3, 2, 1 Soy lo que feo No hermano que feo Mi papá, mi papá, mi papá Dios mío Mi papá, mi papá, mi papá Dios Dale, dale Ya me morí No voy, no Ya me morí Hasta llegué No lo puedo ya Está muy hardcore para mí Ni modo A no ser que la pongan fácil He muerto ya tres veces creo No puedo Qué fuerte hermano